La Policía de Investigaciones y Carabineros realiza diligencias para detener a los autores de una balacera que dejó un muerto y dos heridos. Esto ocurrió en la comuna de Estación Central. Tiene los antecedentes, Cristian Borcosky. Cristian, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, esta balacera ocurrió, según los vecinos, a las 5.20 de esta madrugada, luego que de un vehículo descendieran cuatro personas, aparentemente todos armados, y comenzaran a disparar contra un local de eventos clandestinos que funciona como AFTER. Acá, en este lugar, en la calle Arica 4040, a pasos de la autopista central, también conocida como General Velázquez. Ahí fueron abatidas tres personas que fueron en primera instancia auxiliadas por los otros clientes que habían llegado a este AFTER clandestino. Mientras los autores de los disparos realizaban verdaderas ráfagas de disparos, dos de los balazos que tiraron también al aire alcanzaron un automóvil que por esta calle, por la calle Arica, pasaba. Este vehículo funcionaba como aplicación móvil y en él se trasladaba, en el asiento trasero, un aspirante a oficial de carabineros. El chofer de dicho automóvil resultó herido en su cabeza, pero no por los impactos de las balas, sino que por las esquilas de los vidrios de su auto que le cayeron en el rostro. Viendo lo herido, el aspirante a carabineros tomó el control del automóvil y lo llevó rápidamente hasta la urgencia de la posta central, donde ahí los médicos evaluaron que su lesión, afortunadamente, no era balística, sino de cortes producto de los mismos vidrios que cayeron sobre su cabeza. Pero casi al mismo tiempo que esto estaba ocurriendo en la posta central, en la clínica Dávila, en la comuna de Recoleta, otras dos personas eran abandonadas. En la entrada de este inmueble de urgencia, luego de ser atendidas, una de ellas falleció, mientras otra fue dejada en la urgencia del hospital El Trabajador. Finalmente, tres baleados, uno de ellos muerto tras esta balacera ocurría en este lugar. Si bien en un principio parecían ser casos aislados, la capitán de carabineros, Angélica Igor, que es funcionario de la subcomisaría Recoleta Sur, confirmó que se trataba del mismo caso. Manifiesta que estaban en una fiesta clandestina, ellos salen al exterior y desde un vehículo llegan cuatro personas y comienzan a realizar una cantidad indeterminada de disparos hacia el domicilio donde ellos se encontraban, lesionándolos y posteriormente ellos fueron trasladados por otro móvil hasta la clínica Dávila. Claro, toda una situación que está siendo indagada en ese lugar por la brigada de homicidios de la PDI, que fue, digamos, citada por la Fiscalía Centro-Norte para que pudiese indagar más antecedentes sobre las circunstancias de cómo ocurrió esta balacera. Y acá, mientras la brigada de homicidios trabaja en la clínica Dávila, en la comuna de Estación Central, acá en la calle Arica 4040, el lugar fue empadronado por carabineros. Todos ellos cerraron el paso a los peatones, contabilizaron las vanillas que se encontraron, los balazos que habían en las paredes, y mientras eso se desarrollaba, algunos vecinos se acercaron a los micrófonos de la radio y comentaron lo siguiente. El fin de semana pasado mataron a una persona aquí en Javiera Carrera con Toro Mazote. También le pusieron tres balazos en el pecho a un muchacho igual. Así que esto expande cada día aquí en Estación Central. Una situación muy compleja, como ustedes podrán entender para todos los vecinos de este sector, que dicen no es primera vez que ocurren. Las ráfagas, como la de anoche, donde se escucharon al menos un centenar de disparos, ocurren a diario. De hecho, están tan acostumbrados que lo confunden, dicen, con fuegos de artificio. Estuvimos hablando con otros vecinos. Ellos dicen temer dar la cara, su nombre, su ubicación, porque saben que podrían tener represalias de las personas que trabajan en estos clandestinos after. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con uno de ellos, y él contaba justamente esta situación. No es primera vez que ocurren, y que han hecho la denuncia en reiteradas oportunidades a las policías, pero que nada cambia. Y las balaceras, ya esto es habitual, o sea, puede ser un día domingo, un día lunes, un día martes, un día miércoles, un día miércoles. ¿Qué se habrán escuchado? Unos más de 100 balazos. Era impresionante. Yo me puse a mirar, no me asomo por las ventanas, porque tú sabes el peligro, yo tengo hijos. ¿Cuándo fue el episodio? A las 5 de la mañana fue. Claro, ahí estaba confirmando entonces que este episodio había ocurrido de madrugada. De hecho, un vehículo quedó abandonado, aparentemente sería de una de las víctimas que llegó hasta la clínica Dávila, una mujer, y que resultó lesionada a producto de los proyectiles balísticos, no así su acompañante, que lamentablemente resultó fallecido. Otra de las características que se están indagando, estos afters solamente atienden extranjeros, solamente habían personas extranjeros, y los fallecidos eran haitianos, dominicanos, corrijo, que son situaciones que están ya en la carpeta investigativa de la Policía de Investigaciones y también de carabineros, que se acaban de retirar de este sector tras empadronar a testigos, tomar las fotografías correspondientes y tratar de aclarar este caso que comienza a revelarse acá en la Comuna de Estación Central. Vivo, Vivo, la radio.